Ya se llame depresión con patrón estacional, depresión navideña, blanca o blues de navidad. Se trata de un síndrome que aunque no aparece en los manuales de clasificación de enfermedades mentales, se reconoce su existencia. Podemos observar en algunos casos que están libres de la depresión durante todo el año y cuando llega esta época entonces empiezan a sentir esos síntomas de tristeza, de perder interés en las actividades diarias, de tener problemas durmiendo, dificultad concentrándose. Entonces algunas personas la preocupación más grande es que pierdan la esperanza de vivir y que sientan que la única alternativa es el suicidio. Las pérdidas y el estrés financiero por los regalos y fiestas de la temporada se identifican como posibles detonantes de este tipo de depresión. Otra de las cosas que le aumenta el estrés a las personas es las expectativas elevadas que tienen en estos tiempos, a veces de reconectarse con toda la familia o que se van a resolver los problemas que tienen y no necesariamente se da porque es una época distinta del año. Por otro lado, no podemos ignorar la depresión y sus consecuencias en los adolescentes. Desde el 2007 al 2017 ya se ha visto en un periodo de 10 años que ha aumentado los suicidios en los adolescentes por un 56%. Así que esto nos debe alarmar y nosotros debemos estar pendientes a ello en esta época, no permitir que se aíslen demasiado, ya que en mayoría de los casos de suicidio podemos ver unos cambios en ánimo desde antes que nos pueden alarmar y nos pueden dejar saber que algo está sucediendo. Preocupante es además el aumento en suicidios o intentos suicidas en niños de 10 a 14 años. Muchos de estos niños no entienden las consecuencias de que es algo permanente lo que están haciendo y no entienden lo que implica el dolor que puede traer a la familia. Pero así mismo como los adolescentes, los niños también no necesariamente miden las consecuencias o tienen mayor juicio porque hay áreas de su cerebro que todavía no se han desarrollado y esto es parte porque ellos actúan más impulsivamente que lo hacen, por ejemplo, los adultos. El control de las redes sociales y tecnología y un mayor apoyo familiar son vitales en estos casos. Poder balancearlo, compartir en familia y poder hacer actividades que nos llenen de esperanza, de fe y de optimismo durante esta época.